¡Mucho cariño! Con permiso, señoritas. Gracias. Muy bien. ¡Arránquense, muchachos! ¡Órale! Vamos a ver de Manny. No poder salir a buscar a nadie me está matando. Ya somos dos. No debí haberla dejado escapar. Pasado es pasado, Hugo. Lo importante es que nadie regrese y que podamos salir de aquí a buscarla. Sí. Tómate un trago. Tómate un trago, Hugo. Esos ojos de esmeralda que tú tienes No los puedo olvidar Que me miran y me dicen que me quieren Pero tú te me vas Cuántas noches he pasado imaginando Que tú a mi lado estás Y despierto en la mañana agitado Sin nadie a quien besar Ya me cansé de este juego Voy a buscarme otra mujer Que sepa darme su cariño Y tú sabrás lo que es perder Ya me cansé de este juego Voy a buscarme otra mujer Que sepa darme su cariño Y tú sabrás lo que es perder Ya me cansé de este juego Y tú sabrás lo que es perder Ya me cansé de este juego Ya me cansé de este juego Voy a buscarme otra mujer Voy a buscarme otra mujer Que sepa darme su cariño Y tú sabrás lo que es perder Lo que es perder Lo que es perder Don Carlos Tiene una llamada ¿Quién es? Dijo que era personal Gracias Diga El señor Carlos Suárez Sí, soy yo ¿Con quién? El Manny Monsalve Usted publicó ayer una nota De lo que pasó en la ciudad Y quiero entrevistarme con usted Esto no es una broma, ¿verdad? No, no, señor No estoy para bromas Si quiere una entrevista Haga exactamente lo que le voy a decir Claro, claro que sí Nos vemos en el bar en el brujo Si veo policía Acompañándolo El que va a aparecer en primera plana es usted Me va a tocar enviarle una nota de condolencias a su familia ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto Entendí perfectamente Correcto Media hora, señor Carlos Lo espero Mordió el anzuelo Sin su ayuda no hubieran mordido el anzuelo Fue un placer haberle podido colaborar, caballero Muchísimas gracias Con todo gusto Cuenta conmigo para lo que sea ¿Cachumbo? Páguenle, señor Páguenle Todo Pues mucho dinero Tómelo Y guarde el secreto con usted No se preocupe, señora No se preocupe De estos labios no saldrá absolutamente nada Esta va a ser nuestra nueva casa Por acá, mi amor No se preocupe, señora No se preocupe, señora No se preocupe, señora Ay, yo nunca me hubiera imaginado este sitio así Abuela Vivieron muchos años aquí Sí Este fue el único momento de nuestras vidas Que la felicidad se respiraba cada día Mi amor por ti es más fuerte que su odio Todo su odio es más frágil que tu amor El único perdón comienza en el olvido Porque tus besos me llaman Por tu vida arde en mi corazón El resto de la historia ya la conocen todos Hoy lo único que respiramos Es venganza y sangre Patrón, en alguna parte debería haber Armas, balas, alguna cosa Todo bien, diablo Sí, quiten lo que está ahí Eso Quiten todo eso Quiten Ahí Quiten eso también Ahí en ese baúl Hay muchas cosas Eso lo dejó Nando ahí cuando nos fuimos Nando siempre tiene la razón Y pensó que algún día lo íbamos a necesitar Sí Pero ahí hay suficiente como para una guerra Nando parecía saber que algún día vendríamos a escondernos aquí Por eso trajo todas estas cosas Establecieron los perímetros que dije Perfecto Águila 1 A Cóndor de los Andes Cóndor de los Andes Necesito que hagan dos sobrevuelos más Vamos Nos vemos Si veo a una persona que huele a policía, le voy dando candela, oye. Así es.